K.O.R. Sports aquí con el único Jorge Linares. Explícame, está regresando de su primera derrota en como seis años. Tumbó Lomachenko. ¿Cómo sientes viendo la pelea? Mira, la verdad que fue una pelea interesante con Lomachenko. A pesar de que no se ganó, pues se perdió, pero se ganó muchísimo. Se aprendió muchísimo. Es una nueva experiencia y pelear con el mejor libro por libro, pues eso para mí fue un sueño hecho realidad. Y bueno, son cosas que pasan en el mundo del boxeo. Ahora pues tenemos que dejar atrás eso y enfocarnos en lo que es la pelea del día sábado con Arne Cotto y una nueva edición, 140 libras. Así que hemos hecho una preparación excelente. Hemos estado súper bien, como debe ser. Nos hemos preparado como si fuera un título mundial. Ahora con Jorge Serpa, mi nuevo entrenador, lo cual ya lo conozco hace muchos años. Y creo que hemos hecho lo que siempre hemos querido hacer, tener un buen equipo en el trabajo. Cuando tumbó a Lomachenko, ¿sabía cuando landed el golpe que se iba a tomar? Sí, sí, sí. La verdad que él tenía eso en mente también. Él sabía que venía fuerte con la derecha y yo sabía que lo podía sorprender también. Lo que pasó es que fue un golpe que él mismo lo buscó. Yo no lo busqué, yo no lo preparé. Porque si yo lo hubiese preparado y si hubiese sido así, créeme que no se hubiese levantado. Pero es un boxeador que hay que respetarlo. Es un boxeador que es el número uno de libra por libra. Y se levantó y supo cambiar el plan de trabajo y supo derrotarme. Pero la pelea estuvo muy, muy cerrada. Ahora es cuestión de ver qué pasa y si se puede dar una revancha, pues sería excelente. Ahorita estoy subiendo haciendo 40 libras porque me siento bastante bien. Me siento seguro de que puedo conseguir otro título mundial y poder hacer también la pelea con Mikey García, ¿por qué no? Pero si se llega a dar la revancha con Lomachenko, no tengo ningún problema de bajar haciendo 35. Está subiendo, pues como dije. ¿Por qué? Mira, ya fueron muchos años haciendo 35 libras. Hice muchísimo haciendo 35, hice muchísimas defensas. Yo pienso que ya físicamente tenemos que ya subir. Ya me estaba costando haciendo 35 libras. Así que ya estamos capacitados para esto. Y por qué no conseguir un nuevo título en nueva categoría, sería excelente. Y hay muchos peleadores en este preso. Así es, y ahí pelean muchas. Ramírez. Se pueden hacer muchas peleas grandes. Eso es lo que se quiere. Regis, García está aquí también, más o menos. Hay muchos, hay muchos, hay muchos. Hay que estar consciente en eso. ¿Hay un campeonato que quiere buscar primero? Mira, la verdad que ahora hay que esperar salir victorioso esta gran pelea del sábado con Arne Cotto. Y después de eso ver qué acuerdo llegamos. Si se llega a dar la revancha con Lomachenko, pues lo haríamos. Si se llega a dar la pelea con Maike y García también. Como también pienso en por qué no hacer una pelea con José Ramírez. Eso sería excelente. Lo más importante es mantenernos bien, mantenernos motivados y dar lo mejor de lo mejor en las preparaciones para que se pueda hacer esa pelea. Muy rápido. ¿Qué piensas de esa pelea con Lomachenko y García si pasa? Mira, la verdad que serían las peleas más interesantes. Serían rivales totalmente distintos, pero rivales que son muy buenos, muy fuertes. Como lo es Maike, como lo es Lomachenko. Y la verdad que sería muy interesante esa pelea, la verdad. Su pelea con Arne Cotto. ¿Cuándo piensas de la pelea, cuando termina la pelea? ¿Va a ser un KO, una decisión? Mira, la verdad que no me gusta buscar knockout, porque el que busca knockout recibe knockout. Vengo a hacer mi trabajo como debe de ser, bien profesional, bien limpio, con nuevas estrategias, bastante rapidez, inteligencia. Salir victorioso es lo más importante para mí. Si se llega la oportunidad knockout, lo voy a aprovechar, como siempre le he dicho. Y vamos a ver qué pasa. Ahora lo más importante es demostrar el día sábado que tenemos muchas cosas que dar. Gracias.